Este momento que estamos viviendo, pagar un medidor de 15, 22 mil pesos es una locura, porque ¿quién los tiene, no? Así es, por eso la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz, por supuesto, también recibió estas denuncias y está poniendo cartas en el asunto. Exactamente. ¿Tenemos contacto? Tenemos contacto con el abogado de la Defensoría, Tomás Rueda. ¿Cómo te va, Tomás? Buenos días. Tomás, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un gusto, Tomás. Te veíamos antes siempre por este lado, por el canal, ahora todo virtual, Tomás. Bueno, es así. Estamos obligados, pero no estamos. Es verdad. Bueno, Tomás, contanos un poquito la situación de estos reclamos que está haciendo la gente con respecto al cambio de lo que son los medidores de agua. Bueno, esta situación que evidenciamos en estos días en los medios y en las redes sociales, con gente muy molesta por estos cambios de medidores de ecuasónicos, con costos altos, nosotros ya la conocíamos y la venimos trabajando desde el año pasado. Bueno, tuvimos una gran cantidad de reclamos de usuarios molestos que nos manifestaban esta situación. Lo primero que hacían era pedir información porque la cooperativa no informa debidamente, en infracción a lo que establece la ley de defensa del consumidor, no informa. Y no solo no informa, sino que luego de la investigación que nosotros hicimos, advertimos que está hablando de forma ilegitimada. ¿Esto por qué? Porque es cierto, los medidores tienen su tiempo de duración, su tiempo de vida útil, que aproximadamente son 7 y 10 años, entre 7 y 10 años. Luego de ello hay que cambiarlo, formar una cuestión de eficiencia para no derrochar agua, para preservar este recurso que todos sabemos es muy valioso y hay una crisis hídrica mundial y hay que respetar y trabajar en consecuencia. Entonces, eso es así. Ahora bien, que haya que modificar, quiere decir que la cooperativa pueda decidir qué tipo de medidor instalar y cuál es su precio. Para eso hay un procedimiento establecido en el reglamento de usuarios que debe ser respetado. Entonces, el artículo 39 de este cuerpo normativo establece que el ente concedente, que es la municipalidad, más allá de que el contrato haya perdido, haya culminado el periodo de vigencia, de hecho sí, es cuando se... Entonces, estas normas, por cierto, son aplicables y la municipalidad debe autorizar el cambio del medidor. Y no lo ha hecho. Nosotros enviamos un pedido de información a la municipalidad solicitando, nos informe, si efectivamente había autorizado el cambio del proyecto de medidores ultrasonicos y nos aseveró que no ha sido así. Entonces, la cooperativa, de forma unilateral, arbitraria e ilegítima, ha decidido que estos son los nuevos medidores que la gente debe utilizar, cuyo costo, como ustedes dicen, son muy elevados, entre 15.000, 20.000 pesos, 22.000 pesos, no me conté esta información, pero por lo que figuraba ayer en las redes, en la ciudad de Córdoba es la mitad. Bueno, es preocupante. Este medidor, ¿la cooperativa pide que se lo compre a la empresa? Estos medidores, sí, es así. La cooperativa es quien se encarga de la gestión del cobro y colocación de estos medidores. Ah, bien. Sí, esto es así. Matías, antes de seguir con la entrevista, te vamos a pedir una... Te pedimos un arreglo técnico, disculpad, un poquito más baja la cámara, que justo el zócalo te tapa la cara. Un poquito más baja la cámara y así vamos a poder verte mejor. Ahí está, ahí nos confirman que está bien. Sí, nos decías, perdón. Bueno, lo que les decía es, lo importante de todo esto es que el accionar de la cooperativa es legítimo. Entonces, el vecino que se pregunta, ¿debo pagar este medidor? ¿Está bien o está mal? Bueno, está mal. La cooperativa no puede hacerlo, no puede sin autorización, sin respetar las normas jurídicas que regulan esta procedencia. No puede obrar y decidir por sí. Independientemente de que haya un conflicto entre la municipalidad y la cooperativa, que está judicializado, que es de público conocimiento, esto no justifica que la cooperativa haga lo que le parezca. Debe atenerse a las reglas, como toda persona debe atenerse a las reglas. Y no lo está haciendo en este caso. Entonces, el vecino debe saber que la cooperativa no tiene autorización para obrar de esta forma y por ende no tiene derecho a cobrar estas sumas de dinero. No lo puede hacer. No es legal que actúe de esta forma. Bien, bien, bien. Se le pasa. Se le pasa. Se le pasa en todos los vivos. Tomás, y te consultó, ¿han tenido muchas denuncias, consultas de los vecinos presentadas en la Defensoría en estos últimos días? La verdad es que durante todo este tiempo hemos recibido una gran cantidad de reclamos y de pedidos de asistencia y demás, muy relacionados con la situación atípica que estamos viviendo, motivada por la pandemia. Nos hemos enfocado en todo este tiempo a dar soluciones básicas a muchos vecinos que necesitaban en situaciones de... ...por esta situación. No tanto relacionado con el medidor, con el medidor en caso puntual. Pero sí tenemos una gran cantidad de reclamos por este tema y damos una resolución. ...de la cooperativa de este obrario ilegítimo. Esto es del año pasado ya. Dicimos que este obrario era ilegítimo. Y también, por supuesto, que a la Municipalidad, en su calidad de este concedente, le recomendamos que adopte los recados necesarios a los fines de cumplimentar... ...de que cada una de las previsiones contractuales sea cumplimentada de debida forma. Y es más, hemos solicitado que analice la posible aplicación de sanciones. Están previstas en el artículo 15, inciso 4, del contrato de concesión. Y nosotros creemos que están dados los elementos suficientes a los fines de que la cooperativa sea sancionada. Porque está obrando de forma contraria al derecho. Entonces, eso justifica la sancionada. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, para que... Esto es del pasado, enviamos el último requerimiento de la Municipalidad y que los casos no se han... Está complicado. Un... A ver si podemos volver a retomar con Tomás. ¿Se escucha? Sí, ahora sí, Tomás, te hago una consulta. ¿Qué debería hacer el usuario, no? El ciudadano que recibe esta carta. ¿Qué debería hacer? ¿Un recurso de amparo? ¿Qué se hace? Porque últimamente la gente paga por miedo a muchas cosas. Bueno, a la capitalización. La capitalización, por miedo, conozco gente que ha ido al veraz por la capitalización, por no pagar. Sí. Lamentablemente, el accionar y el legítimo de la cooperativa nos tiene acostumbrados a esto. Con la capitalización pasó, con la compensación pasa, sigue pasando, con los medidores sigue pasando. Nosotros lo que les sugerimos a todos los vecinos es que vengan a la Defensoría del Pueblo. Porque nosotros no solamente les informamos, atendemos su situación particular, sino que los acompañamos a lo largo del transcurso de su reclamo. Entonces, hasta que tengan una solución definitiva a su problema, que lamentablemente no es en el tiempo que nosotros esperamos o que consideramos debiera ser, esto por cuestiones que, por supuesto, nos exceden como institución, nosotros le damos esa debida contención y vamos a trabajar hasta que cada uno de sus intereses sea realmente respetado. Entonces, lo primero, ¿cuál es la sugerencia? Yo le diría que vengan a la Defensoría del Pueblo. Si hay que decir algo genérico, bueno, insisto, no está autorizada la colocación de ese medidor. Entonces, se puede oponer, cada uno de los vecinos se puede oponer al cambio del medidor por este ultrasonico. Bien. Por supuesto que sí existe la necesidad de su modificación, de su reemplazo. Bueno, debe ser, pero porque sí está autorizado y no por este otro. Y los valores son muy distintos. Entonces, se pueden oponer y pueden negarse a pagar. Y nosotros le vamos a dar el tratamiento específico a cada uno de sus reclamos. Bien, bien, perfecto. Entonces, ya sabe la gente lo que tiene que hacer aquellos que están empezando a recibir estas cartas. Así es, ¿no? Y en este momento difícil. ¿Tenés conocimiento si por lo menos le daban formas de pago a estos medidores? Bueno, sí. La diferencia del precio está dada por la forma de pago. Creo que es un valor aproximado a los 15.000 pesos si es pago en el contado. Y si es en cuotas, llega hasta los 22.000 pesos. Es decir, el pago en cuotas, por supuesto, conlleva intereses. Conlleva un interés compensatorio. Entonces, bueno, es otro punto que nosotros vamos a analizar para ver... Bueno, porque claro que no puede fijar intereses compensatorios por fuera de los márgenes previstos legalmente. Claro. Pero esto es algo secundario. Bien. Bien. Esto para que vaya entendiendo la gente entonces de cómo reaccionar. Y lo bueno, lo principal, acérquese a la Defensoría del Pueblo. ¿Qué horario están trabajando, atendiendo a la gente en la Defensoría, Tomás? Estamos trabajando de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Bien. Bien. Perfecto. Perfecto, entonces. Nos esperamos en la Defensoría para tratar este asunto en particular o cualquier otro asunto que sea quejando o cualquier otra necesidad que tengan los vecinos. Bien, Tomás. Bueno, queremos agradecerte por tu disposición para tratar estos temas, ¿no es cierto?, que preocupa a la gente más en esta época, ¿no? Hay gente que no está cobrando su sueldo en su totalidad, el que tiene, el que lo cobra. Exacto. El que lo está cobrando. El que todavía tiene empleo, ¿no? Claro, el que todavía tiene empleo quizás está cobrando con un buen porcentaje de descuento. Por eso hay mucha gente que está complicada. Gracias, Tomás. Segur. Coincido con vos, Marcelo. En esta situación debiéramos estar analizando cómo hacer para alivianar las cargas de los servicios públicos de cada uno de los vecinos. Y estamos hablando sobre 15.000 o 22.000 pesos adicionales que deben pagar por el reemplazo de un medidor que no está autorizado. La verdad que parece mentira, pero es así. Así que los esperamos y muchas gracias por el espacio, siempre bueno para poder comunicar e informar debidamente a toda la población. Un abrazo, Tomás. Gracias, ¿eh? Otro para ustedes. Ahí está. Preocupante, Marcelo, ¿no? Porque yo como vecino y que no sabés que se puede rechazar sin saber esta información, tenés que hacer malabares para poder sacar esa plata de tu bolsillo, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde, Sofi? ¿De dónde? ¿De dónde? Imagínate que está complicado pagarla al agua, está complicado pagar los servicios. Con el costo que tiene el agua en Villa Carlos Paz, a diferencia de otras ciudades del interior de Córdoba, Marcelo. Exactamente. Es complicado. La situación es muy complicada. Y ahora que te exijan esto es también un tema que suma a esto de la pandemia muy, muy difícil. En todo caso, se podría dejar para el año que viene. Mínimo, ¿no? Mínimo. Bueno, ¿cuánto se controla, digo, en todos los servicios, los servicios, tanto la luz como el agua? ¿Cada cuánto se mide? También, ¿no? ¿O lo hacen según consumo que tienen regulados, no? ¿Cada cuánto se mide? ¿Todos los meses van a controlar los medidores correspondientes? ¿Cada cuánto se mide? Es otra pregunta que tendríamos que hacer. Yo conozco casos de gente que se fue a vivir a otro país, cerró su casa y le llegaba como si estuvieran consumiendo. Y era una casa con varios departamentos, ¿no? Con departamentitos que los tenían en su momento alquilados, pero esta persona decidió cerrar todo e irse a vivir a Brasil. Estuvo un año viviendo en Brasil. Sí, y le llegaba como si estuviera siguiendo consumiendo. Consumiendo toda la casa y todo el... Por lo tanto, el medidor... No era un mínimo. Claro. No era un mínimo. Era como si estuviera viviendo toda la gente, como si seguía llegando exactamente a la misma agua. Por eso es raro. Es para analizar, con estos varios ejes que salen, ¿no? Para analizar, para analizar. Mucha gente que le sucede eso, a ver cuánto te controlan, ¿no? El medidor. Totalmente. ¿Los medidores te controlan los medidores? Por. Y encima sumarle esto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que recapacite a la gente de la cooperativa y entienda que no es el momento para hacer esto. Totalmente. Esa es la idea de este mensaje, Marcelo. Bueno, vamos a presentar como...